señor presidente encargado me permite informar que la moción ha sido presentada por escrito conforme el memorando número a nj gsa 2021 0047 m quito distrito metropolitano 12 de octubre del 2021 para señor abogado esperanza guadalupe llory abarca presidente de la asamblea nacional asunto moción sesión número 732 del pleno de la asamblea nacional con cordial saludo en mi calidad de asambleista por la provincia de pichincha por medio del presente al amparo de lo previsto en los artículos 130 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa me permito poner en su conocimiento mi moción de proyecto de resolución para acoger el informe del comité de ética de la asamblea nacional que recomienda la destitución de la legisladora bella daniela jiménez torres por haberse determinado que incurrió en las previsiones previstas en los artículos 127 de la constitución de la república y 163 de la ley orgánica de la función legislativa el mismo que remito adjunto a fin de que se ha puesto en conocimiento el pleno de la asamblea nacional en la sesión ordinaria número 732 a celebrarse el día martes 12 de octubre del 2021 se proceda con la votación respectiva por la favorable atención que se sirva a dar al presente reitero mi sentimiento de alta consideración estima atentamente señor césar alegando jaramillo gómez asambleísta resolución artículo 1 acoger el informe del comité de ética de la asamblea nacional que recomienda la destitución de la señora bella daniela jiménez torres del cargo de asambleísta por la provincia del guayas en virtud de haberse determinado que incurrió en las prohibiciones previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 127 de la constitución de la república y numerales 3 y 4 del artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa artículo 2 destituir a la señora bella daniela jiménez torres del cargo de asambleísta por la provincia del guayas y en consecuencia cesarla inmediatamente en sus funciones según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 115 de la ley orgánica de la función legislativa perdiendo en tal sentido además su dignidad de segunda vicepresidenta de la asamblea nacional conforme manda el numeral 4 del artículo 18 del mismo cuerpo legal por haber incurrido en las prohibiciones constitucionales y legales señaladas en el artículo 1 de la presente resolución conforme establece el inciso infe del artículo 127 de la constitución de la república y del artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa sin perjuicio de las demás responsabilidades que determine la ley artículo 3 posesionar de manera definitiva a la o el asambleísta suplente que corresponda en reemplazo de la señora bella daniela jiménez torres conforme manda el primer inciso del artículo 112 de la ley orgánica de la función legislativa en concordancia con lo dispuesto tanto en el inciso final del artículo 166 de la ley en referencia así como en el artículo 15 del reglamento del comité de ética de la asamblea nacional artículo 4 remitir a la fiscalía general del estado el expediente íntegro de todo lo actuado por el comité de ética de la asamblea nacional a fin de que en el ámbito de sus competencias realice las investigaciones correspondientes respecto de la señora bella daniela jiménez torres así como del señor pablo luna fuentes quien pretendió eludir sus responsabilidades y transgredir las disposiciones de la constitución y la ley ante el comité de ética de la función legislativa artículo 5 notificar con la presente resolución al ministerio del trabajo a fin de que se registre la destitución de la señora bella daniela jiménez torres del cargo de asambleísta por la provincia del guayas y se disponga la prohibición de ejercer de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina el artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa así como al consejo nacional electoral para su conocimiento y registro artículo 6 notificar con el contenido de la presente resolución a la señora bella daniela jiménez torres al consejo de administración legislativa y al comité de ética de la asamblea nacional así como al señor pablo luna fuentes hasta ahí el texto de la resolución señor presidente señora presidenta señor secretario tome votación con su autorización señora presidenta procedo a tomar votación señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en las curules electrónicas de existir alguna novedad por favor informar a esta secretaría gracias 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 Señora presidenta, previo a cerrar el registro, le pedimos unos minutos, se está registrando el señor asambleísta Ramiro Narváez Villazo. Estamos listos. Señor secretario, cierre registro. Señora presidenta, me permito informar que contamos con 132 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción y resolución presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo para acoger el informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional que recomienda la destitución de la legisladora Bella Daniela Jiménez Torres por haberse determinado que incurrió en las prohibiciones previstas en los artículos 127 de la Constitución de la República y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por favor, señores y señoras asambleístas, consignar su voto. Gracias. 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 Señor secretario, cierre votación. Señor operador, por favor presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que contamos con 131 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Por tanto, ha sido aprobado la moción y resolución presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo. Tiene el uso de la palabra la asambleísta.